El Ministerio de Comercio Exterior lleva adelante la formación de denominadas fuerzas de tarea para la reactivación económica. 55 personas fueron capacitadas para esto. 35 del sector privado y 20 del sector público que se han venido capacitando metodologías ágiles, metodologías de colaboración dentro del propio ministerio. Esto por primera vez se hace y lo que hemos adaptado es metodologías de innovación. A través de la metodología de colaboración Strategic Doing, sector privado, sectores productivos, sector público, gremial, academia y sociedad civil, trabajaron juntos para construir proyectos piloto. Y le enfocamos a esa fuerza de tarea que está creada, que tiene las metodologías, en identificar proyectos específicos para reactivación productiva. Y funcionó muy bien para estos sectores que les voy a presentar. Alimentos y bebidas, automotriz, metalmecánica, textiles de calzado, comercio también en la ciudad de Quito, agroindustria, agrícolas de exportación, madera sostenible, transformación digital, inclusión y género y sostenibilidad. Esta metodología creada por Ed Morrison es una disciplina que actúa mediante estrategia de redes de colaboración. Así lo explica su autor. A lo largo de 30 años, trabajando en esta área, nosotros aprendimos que las colaboraciones surgen de las conversaciones. De estos talleres surgieron ideas que serán impulsadas en el país y que no están centradas en el gobierno ni el ministerio. Es decir, que los flujos de dinero se canalizarán de otras formas. No podemos manejar los flujos de dinero desde los negocios o el gobierno. Manejamos los flujos de dinero con colaboración y redes y clústeres. El ministerio también está dispuesto a enseñar la metodología para que sea puesta en marcha en municipios y en otros gobiernos autónomos descentralizados. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.